Hola a todos chicos y chicas, soy LordFastFood desde mi canal LordFastGames y hoy estamos jugando a un juego que supongo que no conoceréis, o si, se llama Pulse y es un juego que hace poquito que ha conseguido fundarse por Kickstarter y esto es como un prototipo del juego, tiene bastante buena pinta, vamos a ver como funciona sprint, shift, escape, tal, no, invertir, no, no, vale, voy a empezar a traer nuevos juegos uuuh, tirepinta de, vale, venga, vamos a jugar a la intro Headphones Recomended, vale, este juego va a algo como que no ves como que estás ciego pero que utilizas de alguna manera una especie como de vale, que utilizas como ultrasonidos o algo por el estilo, no sé si ¿estos son nombres de los realizadores, será? Ay, no puedo moverme, vale, bueno, estoy buscando juegos para Mac, así, Indie ¿En serio? ¿Tan rápido? Ah, que monada ¿Eso soy yo como en negativo? ¿Hola? Vale Que os de a todos por culo Bichos monos Dios, en serio Ah, vale, van directamente a la mano Hostia Esto es muy bueno Muy, muy bueno ¿Hay una manera de hacer sprint? Que supongo que no será recomendable, dado que no veo ¿Y si lo tiro en este agujero? No Pobrecito Vale, sobre esos agujeros tengo que ponerme yo No, 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 no No veo Uy, ¿aquí hay un vaso o algo? ¿Hola? ¿Le puedo tirar? ¡No! Ah, vale, aquí está Vale Save to run Vale, vale, vale Y yo voy por aquí corriendo Supongo que los ruidos esos es que lo de atrás se está moviendo Dios, me... vale Me encanta este juego Me da pena no haber podido ayudar con la campaña de Kickstarter Fíjate Luego me está borrando Parece simple, pero... joder Bueno, lo único que recomienda jugarlo con cascos No sé por qué Supongo porque el sonido será importante Y los cascos del Max se oyen tan sumamente fuerte Oye, ese le ma... Ah, no, vale Digo, no se mueve, lo ha matado ¡No! ¡He matado a la rata! Son súper monas Dios, en serio Es que... y fijaros en mis pies En serio Estoy viendo mis... Joder, qué pedazo de juego Lo he decidido, el verdicto final ¿Por qué es tan rojo? ¿Por los sonidos quizás que recibo? Vale, venga, vamos a correr un poco Mamita, tengo miedo Creo que ningún youtuber en España conocido ha subido este juego Así que lo mismo, esto me trae repro... Uh Ah, qué putada ¿Y ahora ando para dónde voy? Hostia, puta chaval Lo he matado Vale, parece que... en serio, no sé Yo sin minimapa me pierdo Se supone que tengo que ir detrás de esto Vale, pues por aquí Hostia, chaval Que por aquí ya te caes, eh Hostia, es que... Pedazo de juego Pedazo, pedazo de juego Dios Me he enamorado Me he enamorado O sea que... Veo que estamos un poco cortos de historia por ahora ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más grande! ¡Oh! Supongo que tendré que... como que... Aquí Como que... No Vale, vale, vale Hostia Que bueno, hay que dejarlo aquí al gordo este ¡Vamos gordito! ¡Vamos gordito! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me trae un conejo, eh Yo face ¡Toma ya! Es que... Tengo colección Y me siguen A quien le gusta que... Que los tire Dios Me acabo de enamorar ¡Son monos! ¿Por qué se pone? Esto decía como... Si estuvieras ciego... Hostia, por aquí pasan bichos raros, eh Esos son huellas de algún bicho No, no, no ¡Ponlo, chaval! ¡Ponlo, chaval! ¡Dios! ¡Cómo mola! Vale, venga, corre Hostia No, nada Un juego tan mono No puedo asustarte, Enrique Vale Y tú... ¿Para qué? Si lo pongo ahí En los engranajes Para que se pare Sería cruel Sería acertado No, me da a mí que no... No se hace así A mí que tiene que haber Por ahí Como otra cosa Vale Por ahí hay como algo Pero Hay que llegar a algún sitio O algo desde aquí Vale Quizás Esta sensibilidad Con la que estoy jugando Que juego con la sensibilidad De El ratón este Al máximo Vamos No es la mejor Espera Además Joder Me estoy tirando con los cascos Y demás Voy a bajarle la sensibilidad Un momentito Vale Es que soy más de empujar ¿Vosotros de qué sois? ¿De empujar o de tirar? Soy más de empujar Por eso de ver a dónde voy Y todo eso Es que Fijaos El pedazo de tío De enemigo Dios Me encanta I'm in love Vale Aquí está Donde tengo que llevarlo A ver Volver aquí Tengo que utilizarlo Para matar al bicho Este Por ahí Hay como un agujero Hostia Hostia Vale Acabo de darle de comer Al bicho grande En uno de mis bichitos Es súper cruel Hostia Vale Vale Estoy un poco perdido Hostia Estoy consiguiendo Que maten a demasiados De mis bichos No, no, no Ven aquí Ven aquí No Charlie No te mueras Vale, vale Vale Ya estamos Ya estamos A ver Yo escondido Bicho Lanza algo No sé No me fío demasiado Voy a ver que Aquí hay engranajes Ah, vale Ya sé a dónde tengo que traer al colega ¿Tú vas ahí? Sí Y ahora parece Es cabreado Y ahora como que Algo se debería mover ¿No? Oh dios Vale Tú ven aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios Son súper cute Pero creo que Utilizarlos para alimentar a los enemigos No es quizás una mejor idea Vale Vale Creo que Cuando se ponen naranjas Que un enemigo está cerca Se le mola mazo La idea de este juego Por ahí veo un engranaje Pero no entiendo ¿Por aquí se podrá? No lo sé Está claro que aquí Ya he hecho lo que tenía que hacer Vale Entonces lo mismo Hay que ir por aquí ¿Te puedo matar en estos juegos? Vale Por ahí veo Veo como algo ¿No? Oh sí Una puerta abierta Vale 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 Esa música significa Que me lo he pasado Que me he pasado algo Sí, sí Hostia, hostia Da un poco de la Supongo que será porque Es el prototipo ¿Vale?